hola amigos cómo están soy nicolás hoy vamos a quitarle el fondo a las letras de muchas diferentes alternativas formas distintas así que a prestar atención en este caso vas a ver que tengo estas diferentes opciones de texto sobre este fondo este fondo es una imagen de una manipulación bueno casi digo mono manipulación pero no no manipulación en el que se creó un auto mono rueda si quieres ver el vídeo te invito a verlo en uno de los vídeos del canal bien así que en este vídeo como te decía vamos a quitarle el fondo de las letras vamos a usar diferentes alternativas y vamos a crear esta composición voy a mostrar de forma rápida cómo está hecho acá tenemos todas las alternas las alternativas y estoy medio así a full con las palabras en la que vamos a poder usar muchos recursos y combinaciones cosas que no te vas a ni esperar así que está listo vamos a comenzar yo lo que voy a hacer es copiar todo el contenido mirá agarro todo a una copia combinada te voy a mostrar de paso este truquito copiar combinado quiere decir que estás copiando todo el contenido o sea todo lo que se ve lo estás copiando así que simplemente vamos a crear un archivo nuevo y voy a tener va a mantener las dimensiones de lo que de cómo es este archivo que acabo de copiar por si lo querés copiar acá está 1366 768 y 150 la resolución fíjate que bueno el resto de las cosas esté más o menos igual y listo acá está mi composición nueva o sea lo que hice fue crear el archivo nuevo con las características del archivo anterior y si directamente tocó pegar lo que se me hace es acá activo las capas y todo lo que se me pegó es una sola capa que es la combinación de todas las anteriores pero es una imagen así que bueno ahí tenés como el primer truco arrancamos así con un truco bueno muy bien para continuar esto lo voy a borrar obviamente y como te decía esto es lo que vamos a hacer para que bueno lo vamos a dejar ahí también seleccionamos vamos a crear estos estilos de letras diferentes así que para comenzar selecciono la herramienta de texto yo voy a trabajar con la tipografía media pro en bold 101.16 vamos a ver si es cierto y voy a poner como puse antes hola ahí tengo la palabra hola si querés podés tocar acá arriba el tilde para aceptar confirmar este texto y con la herramienta de mover lo recolocas pero yo prefiero usar otras alternativas que te lo voy a decir a continuación bueno me acomodo el texto vamos a dejarlo por acá y listo bien lo que vamos a hacer ahora es eliminar el fondo como te decía del texto esta es la primera alternativa así que lo que vamos a hacer es primero y principal crear una capa nueva vacía la ponemos acá por debajo y en este caso con la herramienta marco rectangular ahí está trazamos un sector y lo vamos a rellenar de un color en este caso yo voy a querer usar el rojo vos usas el que quieras obviamente y vamos a rellenar esto ¿cómo lo hacemos? muy fácil con la herramienta acá adentro buscala no sé acá me aparecen un montón sino con la tecla G se activa automáticamente y si no te aparece la primera toca shift y la G hasta que te aparezca ahí me apareció aunque yo prefiero usar un comando rápido que te lo voy a decir a continuación bien voy a pintar acá adentro pinto ahí se pintó de rojo si eso es lo que tenés que hacer vos pero mira ojo con este truco vuelvo para atrás para pintar mucho más rápido con la tecla alt y la tecla de borrar el backspace tocas primero el alt y después el backspace y te rellena de color con el color frontal lo mismo con la tecla control pero te rellena con el color que tenés ahí de fondo que en mi caso es blanco bien así que ya está tenemos este relleno este borde que se llama capa 1 que es lo rojo lo voy a deseleccionar seleccionar y listo como puedes ver tengo dos capas el hola y ese fondo rojo lo que vamos a hacer ahora es este famoso recorte y vos dirás bueno y cómo se hace a para claro primero principal necesitamos o por menos yo necesito este pedazo de imagen para ponerlo de fondo así que lo que voy a hacer es seleccionarlo hacer un trazado acá si quieres te lo puedo dejar en los comentarios hácemelo saber voy a hacer copiar combinado también y ahora vuelvo donde lo tenía acá y me pongo por acá y control v pego lo reacomodo bueno me quedo muy grande porque obviamente es demasiado grande el archivo a estar lo reacomodo de fondo más o menos por ahí no va a quedar mal listo vos fíjate o sea quiero que pongas atención a lo siguiente creo que lo tengo casi ahora fíjate que el negro se fusiona con el fondo o sea está todo muy como extraño pero muy copado muy bueno sí y vamos a hacer esto mismo acá como puedes ver ahora esta fusión va a ser sobre el final así que quédate hasta verlo bien bueno y para ya ir cerrando con esta primera parte lo que vamos a hacer es escalar o poner estas letras transparentes y vamos a hacer de la siguiente forma con la tecla control apretada hacemos clic acá sobre la miniatura de la t de texto y esto lo que hace es seleccionar todos los píxeles existentes en esta capa entonces como los píxeles que existen son los de el texto ahí queda el trazado este seleccionado simplemente nos paramos en la capa roja tocamos la tecla de suprimir y listo automáticamente se caló se recortó o quedó transparente este texto esta es una o la primera forma que te voy a mostrar a continuación en los próximos vídeos te voy a decir las siguientes para ir complementando y creando la composición que está en este vídeo anterior así que ya sabes suscríbete y acompáñame en el próximo vídeo